Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos nada más a Full Body HD, su canal preferido, su canal de confianza, el canal donde todos nosotros transformamos nuestro cuerpo y donde todos nosotros alcanzamos nuestros objetivos. Bienvenidos a esta serie, al episodio número 3 de la serie Apps 2020, donde todos nosotros vamos a alcanzar nuestros objetivos, nuestro sueño, nuestro cuerpo soñado con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo con mucha, pero mucha, pero mucha confianza. Recuerden que les habla Gerhard Walker, fundador de Full Body HD y quiero invitarlos que por favor nos sigan a todas nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba Gerhard Walker para que me sigan a mí, para que vean también todo lo que hacemos en el día a día y también para que sigan la cuenta de Full Body HD en Instagram y en Twitter, arroba Full Body HD en Instagram, arroba Full Body HD en Twitter. Y otra cosita, antes de empezar el video programa, por favor, por favor, por favor, todas las personas aquí en YouTube no les está llegando lastimosamente la notificación de cuando subimos un nuevo video, así que por favor suscríbete si no lo has hecho, si estás suscrito, por favor activa las notificaciones y si ya tienes activadas las notificaciones y no te llegan, digamos, los mensajes, los correos o las notificaciones de que nosotros subimos un video, por favor, quita la campanita y ponla otra vez. Y ahora sí, nos vamos al video programa. Y bueno, vamos a hacer como siempre cinco ejercicios muy sencillos, vamos a empezar con una plancha, vamos a hacer después. Elevaciones de piernas, después vamos a hacer crunches convencionales, después vamos a hacer crunches a los glúteos y después crunches a los tobillos. Muy sencillo, una plancha de 30 segundos y después cada ejercicio lo vamos a hacer 15 repeticiones. Y todo esto lo vamos a hacer lo más rápido posible, vamos a hacer tres o cuatro series. Si te sientes, digamos, muy cargado en tus abdominales o si eres una persona principiante, haz tres series, pero si te sientes con más confianza, si eres una persona un poquito más avanzada, por favor haz cuatro series. Igual todo esto lo estamos haciendo, lo estamos haciendo para personas principiantes y para personas intermedias y que juntos vamos a ir moviéndonos y avanzando hasta por fin ser una persona experimentada o una persona avanzada. Entonces nos vamos al videoprograma en 3, 2, 1, empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!